Y a esta hora estamos en contacto con Aníbal Aristizábal, el secretario gremial de la Asociación de Profesionales de Salud, que la seguimos llamando cariñosamente CICOP, aunque creo que las siglas ya no responden tanto a la denominación. Pero bueno, hay alguna novedad en torno de algunas gestiones que viene haciendo la CICOP con respecto a mejorar el ingreso de los profesionales de salud. ¿Qué tal, Aníbal Martín López-Lastras, te saluda? Hola Martín, ¿cómo te va? Gracias por comunicarte, un saludo a tu radio audiencia. Bueno, bueno, muchas gracias Aníbal. Bueno, hace unos años que venimos hablando con los amigos de la CICOP, con el tema de justamente mejoras salariales, en los últimos meses se han visto justamente algún avance en las paritarias, y bueno, antes de preguntarte por las paritarias te quería preguntar por algún proyecto que anda dando vueltas, sobre todo en el Congreso, para que los profesionales de salud no paguen ganancias a partir de, sobre todo de determinada cantidad de guardias médicas que tienen que hacer. ¿Nos podés explicar eso, Aníbal? Sí, a ver, nosotros, la posición histórica del gremio es que el salario no puede ser considerado una ganancia, es bueno mantener siempre presente eso, pero comprendiendo que hay una realidad que existe y que afecta a un sector del equipo de salud, bueno, empezamos a ver con mucha preocupación que había... que estaban afectados por este impuesto, y que esa afectación tenía como un efecto secundario, como un efecto adverso, que el equipo de salud no quería tomar guardias, porque esas guardias a veces hacían pasarlo, hacer que pasen a tributar ganancias, o que empiecen a tributar una cuota de ganancias que era mayor a la que tributarían, y que estaba en la paradoja de trabajar más horas y cobrar menos, y percibir menos salario un trabajador o una trabajadora de la salud que así lo hacía. Entonces, como resultante de eso, la gente no quería hacer guardias y generaba una dificultad para cubrir las guardias de diferentes especialidades médicas, terapia intensiva, unidad coronaria, pediatría, clínica médica. Entonces, empezamos a ver esto como un problema, nuestros compañeros en la base y compañeras en la base lo presentaban como un problema recurrente, cuando nosotros hacemos recorridas continuamente por los hospitales de la provincia, y este era un reclamo que era bastante constante. Entonces, empezamos a hacer las gestiones para plantear esto en algún instante. Ahí se cortó. Estamos escuchando. Feliz coincidencia que el diputado Goyán tenía un proyecto que iba en el sentido de lo que nosotros veníamos planteando, así que le solicitamos una reunión que se concretó antes de ayer. Pudimos charlar sobre este tema, nos presentó una copia del proyecto y pudimos interiorizarnos acerca de este proyecto, que como vos bien decís, lo que dice es que más allá de las cuatro guardias que se realicen, las guardias subsiguientes, por esta ley, están eximidas de tributar en ganancias, y también dice que las guardias que se realicen en hospitales o centros de salud considerados desfavorables, tampoco tributan ganancias. Esto es solamente para el sector público. Lo de las guardias, lo de más allá de la cuarta guardia, es tanto para el sector público como del sector privado. Así que, si bien no soluciona todos los problemas que tenemos para garantizar los diferentes servicios, Hola, te decía que si bien resuelve toda la problemática que tenemos en materia de recursos humanos, de fuerza laboral, en el sector salud, sí me parece que da una... ...corresponden estrictamente, porque ganancias me sacan más plata que la que gano. Entonces, me parece que es acertado el proyecto de ley, y desde el CICOP lo vamos a pagar. ...quinta guardia, o la quinta guardia, no va a parar a ganancias, con lo cual es como en el caso de muchos operarios en fábrica que no quieren hacer horas extras, porque eso se lo traga todo ganancias. Pero esto hablándolo después del famoso proyecto que elevó el piso de ganancias. ¿Cómo estaría antes la cosa, me imagino? El mal humor sería peor. Sí, sí, exactamente. Igual, en este contexto inflacionario es muy difícil trazar una línea, porque uno no sabe cuánto es mucho y cuánto es poco, pero... ...del equipo de salud que son afectados por este impuesto a las ganancias, que también es llamado impuesto a la riqueza, que difícilmente puedan ser considerados ricos. Entonces, ahí me parece que hay una distorsión que hay que atender. Un trabajador, una trabajadora de la salud que percibe un salario, ese salario, digamos, es incorrecto considerar que un salario de 300.000 pesos es ganancia, porque es un salario que tributa ganancias, pero a ese salario uno tiene que descontarle la comida, el techo, la salud, la educación, los viajes, bueno, todos los gastos fijos que tiene un trabajador. A ver, es ridículo pensar que alguien que gana 300.000 pesos en la Argentina es rico, y ahí me parece que hay una distorsión muy fuerte. Yo no digo que no hay asalariados que deban ser percibidos por algún impuesto de esta naturaleza, pero ciertamente el piso no hace justicia a lo que viene a representar este impuesto, ¿no? Repito, el salario no es ganancia. Aníbal, el autor del proyecto es Daniel Goyán, que como todos sabemos fue ministro de salud hasta diciembre de 2021. Esto por simple curiosidad, ¿cuándo él era ministro o se estaba pensando en este proyecto o se le ocurrió después como diputado? Eso habría que preguntárselo al diputado Goyán. Porque vi que en la foto tuviste la reunión por ahí, lo comentó, no sé. No, 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 yo no se lo pregunté y él no lo comentó. La realidad es que nosotros nunca tampoco habíamos cristalizado en una charla formal el tema este del impuesto a la ganancia, más allá de... discusiones paritarias a la agenda, digamos, nos ponían en otra... Teníamos otra lista de prioridades para plantear dentro de las reuniones paritarias. Entonces, la realidad es que nunca nos abocamos exclusivamente a esta cuestión puntual. Empezamos a hacerlo ahora, en este tiempo, y afortunadamente coincidió con que, bueno, el diputado Goyán... ...proyecto de ley. Así que bienvenido a ser. Aníbal, ¿cómo analizan la evolución del salario de los profesionales de salud en los últimos meses? No, a ver, nosotros hemos conseguido una paritaria muy buena, a mi entender, a nuestro entender, que fue aprobada, fue referente, fue aprobada en un congreso de profesionales por un amplísimo nivel de aprobación. Actualmente la inflación está rondando el 30%, y la próxima de nuestra paritaria es que ahora el salario de julio vamos a percibir un aumento del 38%. Tenemos una paritaria que está escalonada, se adelantaron los tramos, y en julio vamos a tener un aumento del 38% con respecto al salario de diciembre de 2019. Ciertamente que en este espiral inflacionario la inflación se está comiendo todas las paritarias, pero la realidad es que al día de la fecha nosotros estamos por encima de la inflación, y tenemos un acuerdo paritario de revisión en septiembre, a lo que nosotros sí estamos evaluando, tal vez adelantar ese plazo de revisión, porque, bueno, nada, vemos que la inflación en este mes va a ser de 5.5, 5.6, bueno, todavía no tenemos el número, la semana que viene recién lo vamos a tener, pero la inflación de junio, la inflación de junio, sí, y la de julio también. Entonces, bueno, vemos que hay una situación muy descontrolada desde el punto de vista inflacionario, y sí entendemos que es una de nuestras prioridades que el equipo de salud no solamente se mantenga por encima de la inflación, sino que siga en esta senda de recupero del poder adquisitivo, recuperación progresiva del salario, que ciertamente tiene que ver con la discusión del sistema integrado de salud, ciertamente tiene que ver con luchar contra el multiempleo, jerarquizar los salarios, o sea, mejora sustancial en tema salarial para corregir diferentes distorsiones que se producen dentro del sistema de salud que tienen que ver con el subsector municipal y el subsector provincial y el nacional y el sector público y el sector privado, me parece que tiene que ir hacia la integración, tiene que ver con más o menos mejorar aquellos lugares donde hay una gran disparidad salarial y bueno, pero bueno, eso vemos que son cosas de nuestra agenda que estamos reclamando, pero bueno, entendemos que es una situación del país de mucha incertidumbre, ¿no? O sea que, digamos, en conclusión, ustedes van a esperar a ver cómo viene la inflación de julio y tal vez para agosto estarían reclamando sentarse otra vez a debatir. No, tal vez no fui claro. Nosotros hemos firmado una paritaria en abril, si mal no recuerdo, contemplamos unos tramos de aumento salarial. Ahora en julio vamos a percibir un aumento del 38.8%. Ah, sí, sí, sí. Entonces, nosotros al día de la fecha, ahora en julio, vamos a percibir un aumento que nos va a mantener por encima de la inflación. Por encima, sí. Pero sí vemos que lleguemos con este aumento hasta septiembre con este nivel inflacionario. Entonces, estamos evaluando tal vez adelantar, como muchos otros gremios del mundo del trabajo están planteando, de adelantar la cláusula de revisión para agosto y no para septiembre como la tenemos establecida. Pero bueno, eso lo evaluaremos a nivel del Consejo Directivo Provincial y bueno, haremos las gestiones pertinentes, pero te repito, la prioridad nuestra es no perder frente a la inflación y ir recuperando salario progresivamente. Perfecto. Aníbal Aristiza, secretario gremial de SICOP, muchas gracias. Muchas gracias a vos, que estés muy bien.